Buenas tardes amigos, ahí estamos en la ciudad de Ojo de Guascalientes, otra vez aquí visitando un gran amigo, Luis Antonio Valdés, el caráver, quien no lo recuerda, con la Chivas, donde fue campeón, seleccionado mexicano en los Estados Unidos 94, y con Monterrey, con León, un honor, tenerte aquí de entre todos con nosotros en el grupo, muchos gente que te conoce, que es un grupo, le dará gusto verte, y saber recuerdos y anécdotas que tengas tú, de los equipos en los que participaste, si gustas saludar al grupo, adelante. Sí, como no, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, y obviamente un saludo para toda esta gente del grupo de recuerdos y leyendas, ¿no? Anécdotas. Y anécdotas, recuerdos y anécdotas, que es lo que ya nos queda, ¿no? Últimamente ya, o sea, la verdad que la etapa que vivimos fue muy padre, y ahora recordarlas y platicarlas, creo que hace que vuelvas otra vez a vivir, ¿no? Claro, claro. A ver, platícanos, ¿cómo te iniciaste? Tú dices, ¿qué equipo y cómo fue siendo tu trayectoria? Sí, mira, bueno, obviamente siempre hubo una pieza con equipos inferiores, difícilmente uno salta del amateur a primera división, siempre tiene que escalar un poquito algunos equipos, me tocó jugar aquí en Aguascalientes, primeramente con un equipo que tú después se fue a tu ciudad, Torreón, que es el Panteras de Aguascalientes, y después fue el Panteras de Torreón, y ahí es donde nos iniciamos, en el profesionalismo, nos fuimos con otra leyenda también de fútbol mexicano, como fue Don Marco Jara, fue uno de mis primeros técnicos a nivel profesional, por no decir que primero, ya después de Panteras, bueno, vino la oportunidad con Tapatío, y en Tapatío también ahí, pues, gente de Aguascalientes estuvimos ahí presente, como el caso de Arturo Reina, Macario, porque Armando González, que es de aquí de Aguascalientes, él no pasó por Tapatío, él llegó directamente a reservas, que también en ese entonces también era un equipo filial de Chivas, y bueno, seguimos en Tapatío, y ya posteriormente nos dieron la oportunidad en Chivas, en Chivas, donde bien dijiste, quedamos campeón en 86-87, ganándole la final a Curra Azul, y bueno, ya después pasé a Monterrey, terminé mi carrera en el equipo de León, y bueno, tuve la oportunidad también de participar, poco, y muy criticado quizás, y muy cuestionado mi inicio o mi participación en el Mundial, pero, pues, ni mono, o sea, creo que es parte también del fútbol, si no hay controversia, si no hay polémica, pues no, no se llamaría fútbol, ¿no? Sí. Y tuve esa oportunidad de estar en el Mundial de 94 en Estados Unidos, y haber jugado el primer tiempo contra la novela, donde a la par de ese partido, terminamos perdiendo a Buenos Aires. No, 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 pues solamente recuerdo, este, serios y todo, este, pero cuando fuiste campeón con Chivas, era tu primer año con Chivas. Sí. Y, este, pues recuerdo, pues, que jugabas al lado del Yayo La Torre, y una cosa, yo estuve recente ahí en este organisco, en ese juego, este, ahí tuve también yo hoy, recuerdo que ganó 3 a 1, y, este, ¿recuerdas tú ese cuadro que ganó el campeonato contra el corazón? Eh, sí, 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 bueno, voy a tratar de recordarlo, pero, efectivamente, 3 a 1, le dimos la vuelta, eh, el marcador, porque en el Estadio Azteca, eh, el equipo de Prensul no se iba ganando 2 por 1, eh, tuve la fortuna de hacer el 1-1, porque iniciamos perdiendo con un gol que metió a los equipos, que después fue a Chivas, que se volve a yo para que el vuelo a llevar a Chivas, y, bueno, de acuerdo, así, a grabar de largo, y espero no olvidar ninguno, pero en la portería estaba mi gran amigo, que a la fecha sigue siendo, Gabriel Azul y la Desma, en lo que es la zona defensiva, pues estaba en las centrales Demetrio Madero y Fernando Quirarte, por un lado, en el lado izquierdo estaba Perón Gutiérrez, del lado derecho estaba, este, Sergio Ruc, en media cancha, Juan de Milizaba, junto con Omar Arellano, eh, Chepo de la Torre, eh, Yayo de la Torre, eh, Concho Rodríguez, y tu servidor por ahí se me está, quizás es capaz, ah, Benjamin Galito, pero creo que en el segundo partido, o no sé decirlo primero, también ya lo jugó, se lastimó Becas, de hecho no jugó la final, final, pero creo que esa es parte, ojalá en su mayoría, el equipo que iniciamos, no esa final. Sí, no, digo, yo estuve presente ahí en juego, yo, este, me tocó ese, me lo fue ahí, pues fue un juegazo, me acuerdo que toda la gente de Guadalajara, pues tuvo un campeonato ahí, y aún, yo creo que hay, mucha gente del grupo lo recuerda, esos juegos. Sí, fueron dos goles del Yayo de la Torre, y uno de Fernando Quiquirante, que de hecho es el que nos da el primer gol para empatar al Global, en un centro, este, no sé si fue el Chepo el que centró, y llegó de cabeza, y metimos el 1-1, bueno, el 1-0 en el Jalisco, el Global 2-2, posteriormente un pase también largo, donde yo retraso la pelota hacia atrás, llega el Yayo, la mete 2-1, y después ya el 3-1 con el Yayo, ahí se culminó la historia de ese campeonato, ¿no? 4-2 Global. ¿De ahí pasaste a Monterrey, no? De Chivas, sí, todavía seguí batallando, a la par de que quizás haber hecho dos goles contra Puebla, un gol contra Chivas, perdón, contra Cruz Azul, en la liguilla, uno quisiera pensar que iba a ser fácil el siguiente torneo en cuestión de ser titular, y no, pues la sorpresa que a veces se lleva uno como jugador, que recién llega a la primera división, es que te traen refuerzos, y tienes que volver otra vez a luchar contra todo esto, y me acuerdo que en ese entonces me parece que trajeron, si no recuerdo, a Paul Moreno, llegó después Chávez Carretero, llegó un paisano tuyo que es José Luis Cerecuma Rodríguez, y te puedo nombrar varios, entre los que ya estábamos ahí, que era Paul Moreno, que era Pepe García, era este otro Néstor de la Torre, que ya estaban ahí, y teníamos que luchar contra todos esos, entonces, creo que también eso hacía que tú nunca cayeras en una zona de confort, y si querías, en realidad triunfar en este medio, pues era en base de seguir trabajando y seguir esforzando, ¿entendrías que sí? Sí, claro, claro. Y bueno, al final, después ya de algunas temporadas, después de ser titular, me tocó después la llegada, obviamente quien me da la oportunidad en Chivas fue Alberto Guerra, después ya cuando me destituí a Alberto llega La Volpe, y La Volpe la verdad me consolida ahí como titular, después llega Azul López, sigo de titular, y pues ahí se da la opción de venderme a Monterrey, y bueno, pues nos fuimos a Monterrey, hicimos ahí un par de temporadas, me parece que algo buenas, creo que dimos el ancho en las expectativas que se había generado hacia mí como jugador, obviamente estaban en ese entonces grandes jugadores también, como el Abuelo Cruz, Isabel Espinosa, Guamerú García, con nombrarte algunos con los que también iba uno a seguir compitiendo, ¿no? Al surdo Flores Barrera, y bueno, llegamos ahí a Monterrey, hicimos dos años, quedamos campeón en un torneo que es en la armada de Copa, y ganamos la final a Cobras de Ciudad Juárez, ya en aquel entonces desapareció, y te acuerdas de atravesar su equipo, un equipo nuevo de Ciudad Juárez, pero después de campeonato, después de estos dos torneos paso a León, termino también ahí, juego dos torneos, donde en el segundo torneo ya tengo después del Mundial, que jugó el Mundial 94, regresando ya traigo una lesión, se agravó bastante por seguir pues entrenando y participando en partidos, y ya a finales de... Terminando el torneo en diciembre, me animo a hacerle pues una operación que ya requería mi rodilla, y desafortunadamente pues no quedé bien, y eso fue lo que me ayudó a retirarnos de fútbol. Sí. Dime, este, por ejemplo, en el Mundial de Estados Unidos 94, que te tocó debutar en el goce contra Noruega, este... Digo, yo creo que ha sido uno de los momentos más que se ven en tu vida, me imagino como seleccionó a Mejano, a que quien me hubiera deseado llegar a un yarda, y tú, como tú lo dices, es muy controversial, como haya sido... Sí, sí, definitivamente el de haber pertenecido a la selección nacional, que es a lo máximo que aspiras aquí en México, obviamente en aquel entonces no estaba tan... no había tanta apertura para ir al extraquer, obviamente ya estaba Sánchez, pero en su momento salió un poco el Vasco Aguirre, el mismo Wendy, salió Chempo, pero ahorita pues las puertas esa gente abrió para que ahorita pues haya más jugadores en extranjeros, pero en ese entonces sí, llegar a la selección nacional como mexicano era un plus, ¿no? Era un plus, era lo máximo, ¿sí? Para estar en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, nos hubiera encantado quizás haber pisado el bien continente o haber jugado en el extranjero, ¿no? Sí. Que también sería, o hubiese sido una buena experiencia, pero bueno, creo que para mí sí queda marcado ese mundial, aunque para muchos no les haya gustado, para mí lo personal fue una experiencia muy padre, y pues la historia queda pronto y queda más diferente, ¿no? Claro. Este, ahora dime, ¿recuerdas cuántos goles anotaste en tu primera edición con el carril de Chivas? ¿En total has sido estimado? Si no tienes una idea. No, 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 nada más por ahí una vez, haciendo un recuento, un directivo en Chivas, creo que ahí, porque en algunas jornadas se me fue bien en Chivas, hice más o menos 58 goles, y yo hacía, no era un goleador, la verdad, yo era un tipo más guerrero, un tipo más de mucho ímpetu, honestamente, también hay que reconocer que para pertenecer a un equipo de fútbol, no nada más tienes que reunir puro cracks, ¿no? Sí. Tiene que haber gente que también haga el trabajo sucio de correr por ellos y entregarles la pelota al que sabe, pero dentro de todo esto creo que también hicimos cosas importantes haciendo goles en los momentos oportunos, y también creo que eso marcó también mi carrera, ¿no? Gente de Monterrey, de León, que tú ves que nos, que se dieron la oportunidad de vernos, pues todavía te siguen viendo por agrado, ¿no? Y eso, pues habla bien de que hiciste o rendiste para en ese entonces, pues el equipo al que te ateneciste. Sí. Este, así de tus recuerdos de los goles que anotaste, ¿tiene que haber uno? Mira, no hay uno, hay uno que todavía no logro conseguir ese video donde hice cuatro al Cruz Azul precisamente. Sí. Ahí le hice cuatro goles a Cruz Azul y eso me gustaría algún día poderlos tener en mi poder porque, pues para mí es algo que sí me marcó, dado que en ese partido creo que ya traía tres y el último gol creo fue de penal que los cobraba el Bencas y el Bencas me dio la oportunidad de tirar ese penal y convertir cuatro goles en una liguilla, ¿no? No me acuerdo si fue octavos o fue semifinal, pero me parece que fue octavos, ahí fue donde echamos otra vez fuera Cruz Azul. ¿Fue en Guarajara o en México? Ay, creo que fue en México, en México. Sí. Ahora, esto es lo que en el grupo tenemos periodistas, tenemos gente de periodo y todo, a los golos pueden contactarlos y tienen un idoso. Claro, no, no, no. Y aparte, pues las estadísticas también son buenas. Honestamente, yo no era goleador, más sin embargo, creo que en momentos oportunos, ya sea que diera el pase o a veces me equivocaba y metía el gol, pero sí teníamos ciertas características que a algunos técnicos les agradaban, ¿no? Quizás a otros no, jugadores o cuerpo técnico o periodistas, pero en diez años pues tuve la oportunidad de ser campeón en Chivas, ser campeón en Monterrey y jugué a una Copa del Mundo. O sea, fue lo que jugué en diez años. Hay quien ha hecho cosas más, obviamente, más grandes, pero bueno, me considero parte de ese league que quedamos campeones en un equipo porque hay quien juega también más de 15 años en temporada y nunca fue campeón, ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad de haber logrado un campeonato a nivel nacional con Chivas y otro con Monterrey y haber defendido en una Copa del Mundo, aunque hayan sido 45 minutos, este, a México, ¿no? Bueno, una pregunta medio así que a la vuelta puede, medio así. Por ejemplo, de Monterrey, León y Chivas, ¿cuál crees que ha sido la mejor delantera que tú te sentías mucho por el lado? No, definitivamente ya tenemos una buena, este... ¿Comunicación? Sí, 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 había una buena empatía entre Belka, Galindo, el mismo Yayo. O sea, ya nos conocemos no de ahorita, sino ya de muchos años atrás. Entonces ya era casi que por instinto donde yo hacían un movimiento y Belka sin ver, le tiraba la pelota y es lo que yo platico a muchos, este, a muchos compañeros, a muchos, inclusive ahora que nos toca también la... o el bútbol nos ha dado la oportunidad de dirigir, yo les digo que Benjamín Galindo siempre se daba cuenta del pase que metía de gol, pero se daban cuenta que antes de ese pase de gol ya había tirado 12, 15, ya había fallado, pero siempre seguían intentando, entonces siempre se van a quedar con lo que hacen bueno y hay quien se asusta de que falla uno o dos y ya no quiere volver a intentar, ¿verdad? Entonces creo que es una buena anécdota y es un buen parámetro donde el jugador que tiene calidad tiene que intentarlo, en alguna le va a tener que salir. Obviamente, le digo, él tenía otra gente que si la perdíamos o no daba el pase donde él quería, pues teníamos que buscar otra vez redoblar el esfuerzo y recuperar el balón para, pues para produírselo a entregar, porque en final de cuentas, Benjamín fue un jugador que siempre cambiaba el número de los partidos. Fueras en... Así es. No, pues Luis, un gusto, un gusto enorme, que nos hayas recibido esta entrevista y que nos hayas compartido recuerdos que pues son muy memorables, que yo creo que viven en tu memoria y todos los que te conocemos de tiempo atrás sabemos de que, pues sí, si te ganaste un hombre, claro, que muchos a veces te van a estar de desacuerdo, pero lo que hiciste ahí está y eso una vez me lo va a acotar y se te reconoce que, pues tu paso por el mundo y que no fue bueno. Todo lo que pienso y ojalá que, pues, te haya gustado esta entrevista y te lo agradecemos de nuevo. Un gusto, si quieres, después de este año de... No, 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 la verdad es que para mí, al contrario, siento que las vivencias de muchos jugadores hayan trascendido, hayan trascendido, siempre van a dejar algo bueno, algo positivo, sobre todo a estas nuevas generaciones donde creen que jugar al fútbol o llegar más bien, la primera división es fácil y no es cierto. Cada vez se complica más, aunque ahora haya más escuelas de fútbol, haya más categorías en fuerzas básicas, se complica más, tiene que trabajar más el joven. Obviamente también sabemos de que para poder alcanzar ciertos éxitos se tienen que esforzar más. Hay mucha gente que menciona la palabra sacrificio y la verdad yo no estoy de acuerdo, la verdad que jugar al fútbol y esforzarte y trabajar no es un sacrificio, es un gusto poderlo hacer porque cuántas gentes quieren hacerlo, gente descapacitada, gente enferma y no puede hacerlo, ¿no? Y es donde a veces no le damos el valor a lo que estamos haciendo, a lo que tenemos. Simplemente, y pues estamos en estos tiempos donde la pandemia nos tiene que dar la pauta para valorar aún más la vida. A veces no le damos mucho énfasis a esto, ¿no? El tener todavía tus dos piernas, tus brazos. Yo, por ejemplo, tengo ya mi prótesis de rodilla, batallé más de 25 años con esa lesión y bueno, se pudiera uno quejarlo, se quejaba uno de la lesión, pero cuánta gente vemos que no tiene rodillas, no tiene piernas, gente que no tiene brazos. Entonces, creo que agradecido de verlo de estar con lo que tenemos. Y pues la verdad también agradecido con gente como tú, que viene y todavía nos exprime un poquito de esa historia que tenemos de fútbol. Y ojalá mucha gente se siga uniendo a este tipo de proyectos, a este tipo de anécdotas y vivencias de gente que ha pasado por fútbol. Y que también los chicos se den a la tarea a ver este tipo de entrevistas, ¿no? Donde no dan nada más dos minutos y te cortan. Aquí estás dando un buen tiempo donde al que estás entrevistando, pues se da ahora sí que se sirve con la cuchara grande y eso es bueno, ¿no? Pues ojalá que no sea la última vez, te agradezco por nuevo y pues gracias por todo. No, 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 pues nada más es de que llegues al precio y ya sabes. Ahí estamos para servirte. Dale, dale. No, no, bien. Te agradezco mucho.